El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Claudia Vázquez, muy buenos días, la mañana ya parcialmente nublada, y pues comienza a solearse la mañana, y los termómetros no se mueven, siguen estables en veinticuatro grados. Mante veinticuatro, y Soto la Marina veinticuatro, como si fuera el número de lotería, entonces hay tres veinticuatro para para Victoria Mante y Soto la Marina. Adelantamos algo de información nacional del servicio meteorológico, se prevén tormentas muy fuertes, con actividad eléctrica, ¿sabe dónde? En San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, en la frontera sobre todo, ¿eh? Se mantendrán las temperaturas extremadamente calurosas en Michoacán, Guerrero, Campeche, y Yucatán. No hay que olvidar que hoy inició, iniciaron los fenómenos meteorológicos en lo que es el Pacífico Oriental. La temporada de huracanes en el Atlántico será hasta el día uno de junio. Vamos a la información de nuestra ciudad de Victoria, el día de hoy, ¿cuál es el pronóstico que tenemos? Vamos a continuar así, parcialmente nublado, ya por la tarde, cinco, seis de la tarde, estará oscureciéndose con la, se va a tapizar de nubes el cielo para descargar agua y para esto hay un ochenta por ciento en la posibilidad de lluvias hoy por la tarde. El viento a eso de las cinco de la tarde lo tendremos de componente este, la velocidad de once kilómetros por hora. La temperatura máxima, hoy estamos hablando de treinta y un grados, una temperatura bien agradable que va a cambiar en los próximos cinco días, por cierto. La mínima es de veintidós, la puesta del sol será a las veinte horas once minutos, a las ocho con once comenzará la puesta del sol. Ya entrados en la noche a eso de las veintiuna horas, tendremos tormentas generalizadas en la posibilidad del setenta por ciento hoy. La temperatura será por la noche veinticinco grados, viento del norte con ocho kilómetros por hora en este miércoles nocturnos, así es que este es el pronóstico para el día de hoy en Ciudad Victoria. Prepárese para que aún mañana hay un veinte por ciento de posibilidad pluvial, no suelte el paraguas, todavía el día de mañana cárguelo con él, cárguelo. Entonces, porque para viernes, sábado, domingo y lunes le recomendamos la sombrilla, así es que calor y soleado. Y hablando de esto mismo, mañana jueves hay treinta y dos grados de temperatura, veintitrés la temperatura mínima, pero ya viernes, sábado, domingo y lunes, se va el termómetro a la alza, bueno, y muy soleado los días, ¿eh? El viernes comenzamos con treinta y cuatro grados, el sábado son treinta y seis, el domingo y lunes son treinta y ocho, así de fácil, sencillo, caray. Las mínimas temperaturas, veintitrés grados, así estarán los próximos cinco días para que usted, pues, tome sus precauciones, para que no se asoleen tanto, y haciendo el recorrido por nuestra entidad tamaholipeca, en Nuevo Laredo, Reynoso y Matamoros, hay veinte por ciento en Nuevo Laredo para que continúe lloviendo, en Reynosa hay cuarenta por ciento para que continúe lloviendo, en Matamoros también puede continuar la lluvia, hay un veinte por ciento en la posibilidad. Bueno, Nuevo Laredo se va con treinta y dos la máxima, veintidós la mínima, Reynosa treinta y uno la máxima, veintitrés la mínima, Matamoros treinta y uno la máxima, veintitrés la temperatura mínima. ¿San Fernando tiene tormentas por la tarde? Sí, cincuenta por ciento de posibilidad, treinta grados la temperatura máxima, veintitrés la mínima. En en lo que es Abasolo hay cincuenta por ciento también para lluvias, dispersas por supuesto, treinta y dos la máxima, veintidós la mínima. En Jiménez hay treinta por ciento en la posibilidad de lluvias también, y hay treinta y tres grados la máxima, veintitrés la mínima. En Sótola Marina, nublado y mante también nublado de momento porque tendrán cielo parcialmente nublado y soleado a la tarde, pero hay pocas posibilidades de lluvia para Sótola Marina y parcialmente hay un veinte por ciento, mante tiene veinticuatro grados. De momento, y va por treinta y cuatro grados por la tarde, veinticuatro la mínima. Sótola Marina tendrá treinta y dos grados la máxima. En Tampico, la zona conurbada de Tamaulipas, hay tormentas generalizadas en un cincuenta por ciento, treinta grados la temperatura máxima, veinticinco la mínima. En Loqués González, treinta y tres la máxima, veinticuatro la mínima, y mínima posibilidad de lluvias. En Ocampo tenemos tormentas, noventa por ciento para que esto suceda. Tormentas por la tarde, en Ocampo, treinta y tres la máxima, veintitré la mínima. Monterrey, Nuevo León, tiene veintisiete la máxima, veinte la temperatura mínima, pero en Monterrey hay sesenta por ciento para tormentas dispersas. En la Ciudad de México, hay veintinueve grados temperatura máxima, quince la mínima, con cero posibilidad de lluvias, ¿eh? En el altiplano de Tamaulipas tenemos variantes aquí que sí llueve, llueve. Miquiguana tiene cuarenta por ciento, Miquiguana cuarenta por ciento, y Jaumave cuarenta por ciento para que llueva. Bustamante, Palmillas, Tula, tienen treinta por ciento en la posibilidad de lluvias. Las temperaturas no cambian, están estables por la frescura que tenemos esta mañana. Miquiguana tiene catorce grados, va por veinticinco, Bustamante tiene diecisiete, va por treinta y seis, Palmillas tiene diecinueve, va por veintisiete, Tula tiene veinte y va por veintiocho, y Jaumave tiene veintidós y va por treinta grados la temperatura máxima. En Quiera, Jicotenca, Gómez Farías, Antiguo Morelos y Vía de Casas. Bueno, Gómez Farías tiene cincuenta por ciento la posibilidad de lluvias, Antiguo Morelos y Vía de Casas tienen cuarenta por ciento, Yera tiene treinta por ciento, y Jicotenca tiene veinte por ciento. Las temperaturas máximas para Yera treinta y tres, Jicotenca treinta y cuatro, Gómez Farías treinta y dos, Antiguo Morelos treinta y tres, y Vía de Casas tiene treinta y cuatro grados por veinticuatro las temperaturas mínimas. Acá en el norte, Güemes, Villagrán, lo que es San Carlos, Hidalgo, Padilla. A ver, primero la posibilidad de lluvias para Güemes, para Güemes y Padilla, y también San Carlos, ¿eh? Hay treinta por ciento de posibilidad pluvial. Villagrán y Hidalgo se le llevan con un diez por ciento. Güemes va por treinta y un grados la máxima, Villagrán va por veintinueve, lo que es Hidalgo treinta, San Carlos veintisiete y Padilla treinta y dos grados las temperaturas máximas, por veintiún grados las temperaturas mínimas, así está, pues, lo que son las condiciones del clima para nuestra entidad tamaulipeca. Vamos ahora a la información de el Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy se prevén tormentas muy fuertes, ¿sabe dónde? En San Luis, Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. Tormentas fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Oaxaca y Tabasco. Chubascos en Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. Las llugas pueden ser con actividad eléctrica y granizo, ¿eh? Se pronostica viento con rachas superiores a cincuenta kilómetros por hora para Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí. El ambiente muy caluroso se mantendrá en gran parte de México con temperaturas extremadamente calurosas en el sur de la vertiente del Pacífico, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, valores superiores a cuarenta y cinco grados Celsius en Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán, de cuarenta a cuarenta y cinco grados Celsius en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chapas, Querétaro, Morelos, Nayarit, Jalisco y Colima. Y de treinta y cinco grados, pues está Tamaulipas, San Luis Potosí, Guarajuato, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo. Muy bien. Bueno, vamos ahora a a lo que es la información que tenemos de de nuestro litoral tamaulipeco, esto es del Golfo de México, no sin antes recordar son ocho cuarenta y dos minutos, en este momento nos queda un minuto para decirle a usted que les tenemos la información acerca de la lista de nombres que llevarán los fenómenos meteorológicos. Gracias y vamos sobre Golfo de México, hoy cielo parcialmente nublado, durante el día incremento de novosidad por la tarde. Esto es todo de momento aquí en ORT Noticias, en la información climática. Hasta mañana, Claudio Vázquez, hasta mañana a las seis, aquí en ORT. Muy buenos días.